Ok, buenos días, mi nombre completo es Sandra Virginia Vandal Coria, tengo 38 años, soy licenciada en informática administrativa, actualmente me encuentro laborando en un despacho de asesoría contable fiscal. Mi puesto es auxiliar contable administrativo, me encargo de lo que son el cálculo de impuestos, atención a los clientes, declaraciones anuales, mensuales, trámites fiscales en hacienda, trámites de IMSS, InfraVid. Soy una persona seria, responsable, organizada, me gusta el trabajo en equipo, soy cumplida, soy un poquito estricta en cuanto a que me gusta que las cosas se hagan bien, me gustaría ampliar mis conocimientos fiscales y contables, y pues creo que puedo aportar mis conocimientos que he tenido durante mis 7 años de trabajo en el despacho, y pues obviamente sí me gustaría aprender un poquito más tanto en el área contable y fiscal. Y pues, muchas gracias.